Amada comunidad de nuestros canales de oraciones y reflexiones cristianas, hoy tengo el placer de presentarles nuestro nuevo canal llamado El Evangelio de Hoy, el cual es un espacio donde Jesucristo hablará directamente a tu corazón con ejemplos claros que aplicarás en tu vida. Este canal es la forma ideal para conocer de Jesús a través de los evangelios. En muchas ocasiones leemos la Biblia y conocemos muchos de los versículos famosos de los evangelios, pero los pasamos por encima y olvidamos que de un solo pasaje bíblico podríamos sacar tantas enseñanzas, donde el Espíritu Santo tocaría nuestro corazón una y otra vez mostrándonos su verdad de forma clara y dulce. Y eso es lo que queremos hacer a través de este nuevo canal. La idea es que juntos podamos aprender los detalles más hermosos del Evangelio y los podamos aplicar a nuestra vida de una manera práctica y concisa. Dios no quiere que nosotros seamos lejanos ni que veamos la Biblia como algo místico. Él quiere que entendamos que es nuestro manual de vida y que a través de su mensaje podemos transformar nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Entonces, te invito a que comiences a aprender del Señor de un modo diferente, poderoso e interactivo y que te dejes conquistar por esos mensajes de amor que Dios inspiró a través de los evangelios para cambiar nuestra vida para siempre. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, Desde hoy, nos dedicaremos a recordar esas verdades que están hechas para quebrantar nuestro espíritu y llevarnos a otro nivel. Así que, después de cada mensaje, quedarás cargado de la verdad de Dios para que medites en ella de día y de noche, fortaleciendo tu fe de formas incalculables. No necesitas más, sino de su palabra, porque cuando la haces tuya, esta verdad toma vida en tu ser y sin darte cuenta, toda tu vida es transformada y llevada a un nivel de bendición nunca antes vista. Por eso, te invito a que te suscribas y comiences a disfrutar de la palabra de Dios a través del Evangelio de hoy. Una forma inolvidable de aprender de su verdad y de aplicar sus reflexiones. Aquí, te dejaré el link para que puedas suscribirte y compartir todos estos mensajes con tus familiares y amigos. Bendiciones.